Música Hola muy buenas y bienvenidos a esta chica Gamer Toy Y hoy les traigo Evil West Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose y compartiendo los vídeos O dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch todos los días Y dicho esto chicas chicos Hoy es el gran final Hoy, ahora, este es el último vídeo El último capítulo De todo este montón de juego De todo este montón de sangre y de bichos Que nos hemos ido encontrando con Evil West Vamos a disfrutarlo De Bono ¿De f***? A esto lo matamos el primero Ah cierto, se llevó la cabeza No podemos matarlo Me da que tiene un cuerpo y no se mueve ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te lo bebas. Ah, que no pueden beber eso, no les alimentan y aparte de eso arde, no se puede mover. ¿A qué pera va? Hola. ¿A qué pera va? ¿Qué me lo llevo? El ultraligero del presidente, este pelín. No, este es el de... no, acuerdo. El que está con nosotros pero que no es muy bueno que digamos, el que es muy imbécil, el que nos manda. No es un presidente. Washington DC. Vamos a Washington. ¿Habrán emulado el Washington de aquella época? Ah, supongo que entramos directamente, ¿verdad? No nos mostrarán lo que es la parte exterior y tal. What the fuck? Hostia, es que asco. Ahí, ahí. Oh, vaya. Guau. Ahí te lo salvamos nosotros, ¿eh? El cuarteto invencible. No veo nada. Vale, ya sí. A ver si los mato. Vale, ojito. Y en este, vamos para allá. Ya, ya sé que me van a dar por todas partes, pero quiero matar a estos. Que si no, no voy a poder hacer nada. What the fuck? Son tres. Ocho menos. Ah, que tengo siete puestos, espérate. Claro, el viernes no es bueno ahora, ¿eh? Hay que saber elegir el arma y el enemigo. What? Casi. Solo me quedan unos cuantos. Ese por ahí, este por acá. A ver si lo mato. Quiero bien con estos. Ahí te va. Toma. Vale. Un poquito. Dios, es que son muchísimos. ¿Y este por qué se ha movido? Fuera de aquí. Ok. Toma. No os mováis, que entonces los voy a perder de vista. Joder. Sigue moviéndote. Sigue, sigue, sigue. Vale. Pon, pon. Uno menos. Uy. Cuidado, que tengo uno detrás. Cuidado con ese. Otro detrás. ¿Ya? ¿Solo quedan estos? Vale. Poneos cómodos y respirad profundamente. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Este aquí al lado no me gusta. ¿Qué? Aquí vamos a tener que unificarlos. Vamos a ir para ese lado. Dame cuatro. Cuatro, cuatro. Vale. Aquí ni escudo ni hostias, ¿eh? Toma. Buenísimo. Un poquito de carga para destrozarlo más rápidamente. Y... ¡Pum! ¡Pum! Ok. Más explosivo. Paciente. Toma. Toma. Dame los pirotes. Ahora sí. Hostia, me duele el dedo de pulsar el botón con fuerza. Voy a cargarme el ratón. El ratón y el teclado. Ok. Uy. Vale. Tiro con este. Ajá. Cierto. No me acordaba de eso. Se le puede romper el escudo, ¿vale? Uno menos. Si sabes cómo hacerlo, se le puede romper. ¿Ves que está tocado? Bueno, pues con un arma gordo lo trallamos. Por ejemplo... Con este. ¡Uy! Ya me vio. Cuidadín. Vuelve a regenerarlo, así que hay que aprovechar. Dale, 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 dale. Perfecto. Uno menos. Muerto. Solo quedas tú. ¿Dónde te vamos a meter ahora? ¡Uy! Cuidado, ¿eh? ¡Uy! 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 Vale, a ver si se carga el arma. Menos bebé. ¡Uy! ¡Uy! No lo he roto, ¿eh? Ha levantado del escudo justo. Listo. Siguiente bichejo. Ah, tengo que matarlo. Ok. ¿Estás preparado? Pues toma. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué dice? ¿Lo estés a la vez? Vale. Menos mal que no lo he tirado explosivo. Cuidado. Vale. Un poquito necesito vida, ¿eh? Ahí está. Ok. Buenísimo. Sula con eso. Eso me alcanza, me coge. Oh, ¿qué me ha tirado? ¿Quién ha sido? Ah, que es que tengo otro. Es verdad, tengo tres. Ok. Cuidado, ¿eh? No puedo hacer tan de cara a cara con ellos. Uno se ha bugueado. Hay que ver cuál de ellos se mueven, porque uno siempre se queda bugueado. Aquel de fondo. Ven, hombre, ven. ¿Veis? Ah, se mueve el otro. Vaya por ahí. Ah, por este. Es el que no se mueve. ¿Quiero ir? Vale. El otro. Carga, carga. Carga, carga. Ahí estamos. Dos vidas, ¿veis? Pa' ti. Cuidado. Hostia, ya me dio de lleno. Vida. Vale. 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 Qué bueno, ¿eh? Por suerte, mantienen un orden para atacarme. ¡Wow! Jodido, ni lo vi. Toma. Los mato muy lentamente, chicos. Tenemos que darles más caña. Sentarnos en uno de ellos solamente, porque se están regenerando. Dame de todas. Esta le vamos a hacer más daño. Se está regenerando. Dale, dale. Uno. Dos. Tres. Vale. Cada vez que hacen eso se regeneran, por lo bien. Tres. Cuidado. Toma. Cuidadín con esto. Así nos vamos a vencer. Dame el 3. Y a por esto. Cuidadín. 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 Se ha andado, pero bien. Vamos a dar otro. No te regeneres. No. Es que no puedo darle solamente a uno. Ya me dieron. Esto me va a costar mucho. Dame el 4. Buenísimo. Vale. Dale con todo. Dame el 3. Toma. Buenísimo. Dame el 2. Todo lo gordo a la vez. Ya sé que me van a dar y mucho, ¿eh? Toma. Uno menos, chicos. Lo hemos conseguido. Sí, señor. Eso no se recupera, la verdad. Fuera. A mi vida, por favor. Vale. Ese está parado. Ah, que vienen pequeños también. No me jodas. ¿Qué haces? ¿Qué dices? What? Toma. ¿Qué dices? What? Hostias, hostias lo que hay aquí, mi tío. Dame el 3. No hay 3. Vale. Perdón, perdón. Dame el 3. Toma. Morid un poquito. Anda. Joder. Toma, pa' ti. Cuidado con ese. Buen tío. Dios. Hostias, hostias la que tengo aquí armada. Vale. Pa' ti. Uh. Los virotes. Porque los desocuputan y los van dejando un poquito imposibilitados para poder defenderse. Ah, ya perdí. Da mi vida. Ok. Eso es. Vete para acá. Esquiva, esquiva, esquiva. Cuidado con eso. Esquiva. Esquiva. Hostias, ¿por qué no esquiva? What? ¿Y a este? ¿Te quieres ya tomar viento? Hostia, que me matan. Va, un momento. Que si me matan volvemos a empezar, eh. Vale. Cuidado bien. Ok. Toma. Muere. Joder. Vale. Toma. Cuidado bien. Cuidado bien con este. Toma. Toma. ¿Qué dice? Otro menos. Muy bien. A por este. Los grandes, chicos. No hay el tres. Paciéntelo. Este juez no se muere. Cuidado bien. Dame el uno. Cuidado que son dos ahora, eh. Y los tenemos muy cerca. Cuidado bien. Ok. Dame vida. ¿Cómo coño me ha dado eso? ¿Qué dice? Y me aparto de todo, eh. Ahí viene. Jodido. Dame el tres. No tengo tres. Vale. Esperamos un segundo. El otro. Que no se regenera ni punto. Casi. Oh, mi Dios. Hijo de... Tío. Mi vida está muy tocada. No. Justo me ha cortado cuando lo uso. Vale. Tengo vida. No. Este no. El otro. Está más tocado. Lo con eso. Ok. Dame el tres. Paciéntelo. Dame el dos. Sí. Mátame. Jodido. Pero yo te he matado a ti. ¿Veis? Intentarse en uno para poder matarlo. Toma. Casi que me da. Tengo todas mis super armas gastadas. Dale, dale. Dame el cuatro. Vamos con ti que voy. Genial. Dame el tres. Todo justísimo, ¿eh? Ven que tú eres el último. Si voy a meter de todo, menos miedo. Bueno, miedo también. Hola. Nivel 20. Ojo al dato. Dos mil dólares. Pues ahora sí, ¿no? A ver. Once mil. Sí señor. Bueno. Eso ya lo tengo. Lo suyo sería comprarnos directamente esto. Esto solamente... Con elasticidad. Amigos, exploten. Mola. Esto no lo he encontrado. No sé si lo encontraremos. Porque estamos pasando ya al final, creo. Qué raro. Me quedan muchas cosas por encontrar o por hacer. Y lo del escudo es que yo os digo que me interese ahí mucho, pero necesitaría tener 19.000... ¿Cuánto dice aquí que es? No, este. Este de aquí. Son 10.800 más 9.400. No, serían 20.200. Me hacen falta 20.200. Ojo al dato. Voy a coger este. Que lo voy a usar, claro. Si consigo ahorrar más antes de encontrar el final del juego. Tú. ¿Qué estabas cargando? Ahora. Dinerillo. 300 más. Dios, que hay gente gritando por ahí. El juego te mete aquí un miedo, un caguelo que es para fliparlo. Dinerillo. 300 más. Ni tan mal. Pues, espérate que puede que lo consigan al fin y al cabo, ¿eh? Por aquí. Partiendo puertas. Me gusta ver el arte que tienen. ¡Wow! ¿Eh? Es un cocodrilo eso. What the fuck? Claro, esto, aunque es un banco, es de los bichos estos, ¿vale? No lo voy a hacer. Uf. Gente gritando por todas partes. Madre mía. Aquí, dinerillo. Aquí nos permiten hacer el cambio. No lo voy a hacer. Por cierto, tengo cuatro puntos para gastar. Ventajas. Casi, casi que lo tenemos todo, ¿eh? Esto no lo uso nunca. No lo uso nunca. No lo uso nunca. No lo uso nunca, pero si lo puedo reforzar, de vez en cuando sí que lo utilizo. Y terita. Serían cuatro directamente a lo que es el puño. Lo que he usado último para matar al bicho que le he pegado a los pequeñajos, pues eso. Y puede que incluso lo pueda usar con los grandes. No os digo más. Lo del escudo ya os digo que no me interesa demasiado. Esto no me interesa mucho. Aunque no tengo más remedio que usar esto. Ah, se va regenerando solo. Que esto también mola, ¿eh? Cada 30 segundos. La energía mola que se vaya regenerando. Lo que pasa es que ya os digo que esto me afectaría a la vida. Que es más importante. Bueno, vamos a ver. Creo que voy a ponerme estas dos y estas dos. Y de esa forma ya tengo aquí un poco más de energía para poder meter caña. Esto no suelo usarlo. Pero añado un golpe poderoso. Mejorar esto un poquito en lugar de mejorarlo a tope. A cambio de tener lo de la energía y la sangre. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ya los gasté. Y listo, vámonos. Qué bien hecho. Lo veo. Tiene que ser por ahí. Abrimos alocaratos. ¡Bum! Bueno. Pues entramos aquí. ¿Es un teatro? ¿Qué cojones? ¡Poner a un banco! Se le va a pinchar. ¡Oh! Vale, vale. Lo veo. ¡Bum! Venid con papas. ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, ¿eh? A puño y esquivar. Puño y esquivar. ¡Oh, qué bien! Vale, el tres. No, el tres. Vale. No, no tengo el tres, ¿no? Con el fuego tal vez. Dame el dos. ¡Oh, oh, oh! A menos le he hecho daño. ¡Oh! Que un montón de vida me están dando. Cuidado bien, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos a matar. Tico mejorado, tío. ¡Uh! Tico mejorado, tío. ¡Ay! Y me da el otro. Venga, huevo. Y me da el otro. ¡Jodío! ¡Pad y quieto! ¡Cállate, padre! ¡Oh, oh! No le he dado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Y encima tengo a esto. Quita que me hace el bodyblock. Lo que faltaba. Vale. ¡Cárgate, no te preocupes! Un poquito lo he hecho. ¿Alguno más que me pueda reventar esto de aquí? ¡Ahora viene el grande! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! Vale. ¿Estos? Se los podemos tirar a los grandes también, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! Casi que me da eso. No me hace falta ni vida. ¡Eh! ¡Me han cortado el combo! ¡Jodío! Espérate. ¿Qué hice? ¡Me he vuelto a cortar el combo! ¿What? ¿Veis lo que os digo? Aquí eso de los combos y no sé qué y atraerlos para reventarlos. No es que sea muy eficiente. ¡Para allá que van! Eso es como un explosivo para ellos. ¡Uh! ¡Oh! ¡Handona del tigre! ¡Dame el 3! ¡Para ti! ¡Dame el 4! ¡Guau! ¡Cuidado con ese! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo lo disfruto! ¡Para ti entero! ¡Cuidado, eh! Podría haberle dado. ¡Oh! ¡Bodyblock! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No podía salir de ahí! Vale. Dame el fuego. Algo lo hacemos. De hecho, sí, lo he parado, ¿eh? Listo. ¡Quieto, vale! ¡Oh! Se he quitado en medio, justo. Vale, para acá. ¡Oh! ¡Sabeis más! Vale, vale. O sea, los pequeños, ¿no? A este, a este. No, así no. ¡Para ti entero! ¡Uh! Vale. El explosivo. Al grande. Muerto. Solo queda este. ¡Qué de neto! ¡Molido! No lo mata de uno, ¿eh? Pensé que lo haría. Al ser tanto hecho ahora. Ni tan mal que hay pedazos de combate. Si sabemos jugarlo bien y combinar los ataques, es bastante guapo. Lo único que no consigo es lo de los ataques estos. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía para...? No me acuerdo. Para coger a un tío y pum, 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 pegarle de hostias. Esto, eso estaba muy, pero que muy guapo. Molaba bastante. Allá hay para cargar. ¿Puedo ir para allá? Un momento. No, ya no. Si se podía, ya no se puede. ¿Veis? Hay algo allí para cargar energía. Tengo la energía, por cierto, al tope, ¿eh? Ahora sí. Ahora recargamos la energía constantemente. ¿Para qué hay...? Ah, no, no. Esos son chispazos de energía. Eso de arriba será chispazo de energía. No de algo que yo pueda coger. ¡Chicos! ¡Ay, ay! ¡Sí! Te veo un poquito desmejo... ¡Desmejorada! Coño, ya le estamos dando. ¿Qué? ¿Qué? Qué cojones What? Hostias, hostias Vale, vale What the fuck? Estoy dando, eh Vale De momento vamos bien El autopuntado mola un montón No tengo que esforzarme Ah, hostias ¿Veis que? Uh, cuidadín, cuidadín Buenísimo ¿Veis lo de, hostias, lo del arma? Potenciado el máximo A esta si no se para, ¿cómo voy a darle yo con mis armas? What? What the fuck? Solo disparos, chicos No puedo apuntar hacia ella What? No Aceptas no, colega Nunca Vale, se para un poquito ahí Oh Me dio Hostia, estoy muertísimo ¿Cómo me he muerto? ¿Por qué me he muerto? ¿Qué me ha tirado? Me ha escupido Estaba de cajón que no iba a conseguir pasar ni siquiera el primer nivel, ¿vale? Ahí vamos Creo que el fuego me mata Creo que el fuego me mata Hostia, sí, yo también, obviamente Vale Eso que hace en el suelo tengo que pasarlo Y me dio No, madre No puedo Cuidado, ¿eh? What the fuck Hostias, qué difícil ¿Qué dices? What? Qué mala bestia No Todavía Está todo aviento Ya me murió Me murió Por no decir me mato Ay Tengo muerto Imposible, tío ¿Qué cojones? Oh, oh, oh Supongo que será el último boss, ¿verdad? Porque si después de esto hay más Ah, pero qué What the fuck Vale Corre, corre Sí A esquivar hasta que salga Algo para atacarla Ahí Eso, ¿ves? Oh Mira aquí Eso es What the fuck ¿Qué dices? No saca tampoco vida What? Tío Pero si no se ve Hija de Ven aquí Mira, el fuego me mata Sí Sí, sí Quita, hostia Vale Uno más Se me ha tirado detrás Me ha adelantado ¿Qué dices? Es muy Muy Difícil Hola Toma viento No me ha dado tiempo Esquiparlo Ni me ha dado tiempo Wow Hay que pillar el truco A ver Me tiembla todo Vamos a darme Cuidadín Cuidadín con eso Exacto Cuidadín Rodeala Rodeala Eso me da Eso me da Y el último Ahí estamos Uh-huh Le hemos pillado eso Cuidado con Cabe, me falta cara Ven aquí Y yo Se me adelanta What the fuck Tío, que no se puede Si es que El PC no va más rápido Vale Otro Y el último Ese es el que tenía que darle yo Bueno, a menos no se requece Qué decepción ¿En serio? No puedo Si es que no No se puede Es que va más rápido Hay que Tener Hostia Un cuido Cuidado Ya está, este muerto Ah, venga Mátame Me queda uno de vida Hostia, ¿qué dices? ¿Me he regenerado? Vale Me va pasando un poquito de energía Oh Vale Dame esto Paciente, joven Hostia Ya veis Si es que me adelanta el movimiento Imposible Me echo por un lado en el que me pone el muro Cuando me echo para otro lado me pisa Y cuando me echo para atrás justo me tira la onda Es imposible Es capaz de adelantarme a mí Tenemos que pensar otra forma Tú Ahí estamos Cuidado Uno Solo uno Vale Un poquito Uno Dos Y el tercero No lo ha hecho La jodía Cuidado 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 Con eso Aquí es mejor estar cerca de ella Por lo que veo Dame la jodía Dame la jodía ¿Qué te dice? Dos Y el tercero no lo hace Toma Eso no lo para, ¿eh? Todo mal Esto es imposible Esto es imposible Vale Te dimos al personaje Ahí venía bien la bomba ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya estaba muerto ahí Eh, me ha dado vida Por la cara Uno más Y no hace el tercero Uno más Venga Eso es ¿Pero por qué no haces el tercero? El de la vida Toma por culo Hoy lo que me va a costar esto Pues esto hay que hacerlo hoy A ver Si yo termino aquí ya el directo Y lo dejo para el día siguiente Empezamos así Todo el directo ¿Vale? ¡Hala! Venga ¡Ya me ha dado! ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? Vale El miro te no hace daño Me de coño Encima esto me mata Venga Hostia Toma Vamos Dame la vida Bien What the fuck Uno Dos Y no he hecho el tercero ¿Veis? ¿Qué dices? Por favor Ya una vez que me pierdo el primero ya Los demás son un poquito más Difíciles de conseguir No he cambiado de vida ¿De verdad? ¿En serio? Jeje What the fuck No No voy Jodio Joder Pues hasta aquí llegó Hasta aquí llegué Chicos Es mi némesis Hay que intentarlo Mira Saltando Ni siquiera Taco Solo estoy Huyendo Vale Vale Atento Mira eso Mira eso En penos altos Colega Toma Ahí sí le he dado Y a mí también me he dado Pero deja de saltar Jodía Sabía con la pared Bueno saberlo Mierda Eso es lo que tenía que haber dado Pues como será el segundo nivel Distancia Corre Vale Que lento te mueve Tío Ah Venga Míralo Si es que no me puedo saltar dos veces seguidas Lo que me está pidiendo el juego Es que haga dos saltos seguidos Lo que dices Uff Chicos Que no que no Esto Esto me va a costar un huevo Ni siquiera paso el primer nivel Y tiene tres Como todos los bichos Vale Eso me mata Mira y no le he dado ahora Ojito con las carreras Joder ¿Verdad? ¿En serio? ¿Pero qué dices? Dos seguidas Manda huevos Y ahora no hacer el tercero Que es el que está esperando yo Intento estudiar su movimiento Vale Imposible colega Cuidado con eso Vale eso es correr Saltar Cuidado con el golpe Cuidado Y te vas para atrás En serio Vale carrera Salto Uno Dos Y el tercero Que es el que tengo que haber usado yo Para la vida Hostia Ok Hay que tener mucho Mucho cuidado con ella Vale Y para atrás No menos Y ahora no hacer el tercero Carrera Salto Y golpe Patio enterito ¿Qué dices? ¿En serio? Es que encima lo cambia Vale Podemos Podemos ¿Qué coño? Vale Uno Dos Y el que me interesa No lo suelta Correra Salto Y super golpe Dame el tres Y paquete enterito ¡Ah! Ese no me lo esperaba ¿Veis? Me lo ha vuelto a hacer Joder La puta carrera Golpe Salto Golpe Golpe Y no me hace el tercero Que es el de la vida Carrera Salto Y super golpe Dame cuatro What the fuck Ven aquí Ven aquí No te cambia Ahí Ostias Ahora Una Dos Y no va a ser bueno Vale Se puede Se puede Manteniendo la calma He atravesado el fuego ¿Verdad? Carrera Sí Salto Uy No Me ha pillado el salto Patiente Oh Espera Espera Que me ha dado más vida No sé cómo lo he hecho Carrera Salto Cuidado con eso Mega golpe Cuidado Mega golpe Mega golpe Vale Carrera Carrera Golpe No 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 Cuidado con eso Uno Dos Y tres Me nombre Ven Carrera Calto Quiere repetitiva Uno Dos Ah Este tiene que haberlo cogido Carga Carga Pum Se ha quedado esperando Que le dé el último Segundo nivel Sigue creciendo Mira la que vas a hacerme Dios Tira bien Dios ¿Qué dices? Me da con todo ¿Qué me estás contando? Vale Ya podemos pasar el primer nivel El segundo nivel Ni lo he rozado Ah Se queda el segundo nivel Genial No No Pero me des a cuerpo Tío Me das a cuerpo descubierto ¿Qué haces? Toma Cuidado con la canelita El salto No Esta rena Hostia What the fuck ¿Qué dices? Deja de en paz Buah Bueno La parte buena Es que se nos queda Lo que hemos hecho ya ¿Vale? Eso es buenísimo What? What? Toma Oh No me acordaba de esto Nah No me acordaba de eso Es verdad Teníamos el super ataque De golpe Ese lo utilizamos Pues creo que a mitad de juego Más o menos Cuando empezamos a matar bichos Pero lo ves Está de pum 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 Matando bichos Y luego lo utilizamos Con un boss En lo alto de De una montaña O algo así Vale Ojito No tengo minas Sí tengo minas Dame el 3 Vale Bien Estamos aguantando El tirón Cuidado con las rayas Cuidado con las rayas Cuidado con las rayas Joder Ya Dame la T Toma 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 Esto se debe darle con todo Absolutamente con todo What the fuck Y me pilla ya Obviamente Raya Raya Y raya No puedo No puedo esquivar esa mierda Y lo impreso Así debajo Para llegar al siguiente nivel Joder No me mato Si conseguimos bajarle Hasta el siguiente nivel Podemos pasarlo Con mucha suerte Cuidado Es para posicionarse O todo Ojito eh Raya Joder Cuatro No tenía más bond Escaparme Así que ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso? What the fuck? Eso no me lo esperaba Eso no lo he hecho antes Vale ¿Qué estás pegándole con la cabeza Al suelo? A la pared ¿Dónde está? No la veo Vale 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 Estamos bien Ahí Sí Le está pegando con la cabeza What? What? Ojito Ojito Que nos pilla Uy Lo hemos hecho muy bien What the fuck Dale tres Pati Oh Muy bien El dos What the fuck Cuidado eh La línea ¿Uno más? No Le he gastado todo Así que tenemos que Afrontar el gasto A ver Vamos bien Ok Siguiente Eh 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 Cuidado que me mato eh Me está matando Ok Ahí estamos Joder Ok What the fuck No me trece No Ah Ah Sí Sí señor Lo hemos conseguido Uno más Un nivel más chicos Y hemos acabado Con este Ahora que vas a hacer Una vez con el brazo de las pajas Cojones ¿Qué? Escapa ¿Y esto como se escapa uno? Vale Esto puede eh ¿Dónde se ha metido? ¿Arriba? No What the fuck Que dice Uh Se me caen cosas encima Vale Eh Aquí hay columnas ¿Esto por qué? What Ah vale No me sirven No me tapan Bicho Eh chicos Bicho Estoy pensando en el bicho En cómo va a estar esto Ahora eh Bien Buenísimo Dame el tres No tengo tres Dame el cuatro No tengo cuatro ¿Dónde está? Joder Wow Tengo explosivo Uy Uy Que vas Que vas Que vas Que vas Que cojones Cuidado con eso Vida No podía No podía esquivar eso Joder Vale Vale Uno más Perfecto Eso es vida Cógela Cógela Con la cuenta Que te trae No Tengo vida Me mata Una más Una más Una más What the fuck Cánzate Si eso Hija de su madre Toma Dame el cuatro Ahora 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 Dale Dale Caña Dale Con todo Dale el dos No le hace nada Dale Toma Ostias Que bueno Buenísimo Buenísimo Vale Aléjate Todo lo que pueda Oh Muy bueno Otra vida Necesito explosivo Si le damos Que es explosivo Ya lo mato Muérete Toma Wow ¿Y ese? Renteer You Beautiful Son of a Bitch You did it The situation Is contained Sir The institute's Resources Were finally Put to good use It was just A matter Of proper Management We couldn't Allow for it To be led Like a Small town Family Business Or even worse To be run By a Sir This man Continuously Abused his Position Of power For personal gain His poor Decisions Jeopardize The whole Country And for that Alone He should Be put Behind bars James James Dr. Blackwell Here Has shared Some rather Interesting Information On your Conduct Of late If even Half Of those Allegations Are true I'm afraid You're done For Mr. Rentier Your father Was a great Friend Seeing your Performance Today I have no Doubt That his Legacy Is secure I wonder It appears We're down As secretary Of war Ever See yourself In the Capital Son Oh I ain't Much Behind a Desk Fair Enough Then I'll See to It That's Full Control Of the Rentier Institute Is returned To you I'm afraid Only you Have the Necessary Skills To deal With a Conflict Like the One We appear To be Facing We do Sir We do But to Win this We need To be Bigger Than ever And smarter With better Protocols And stronger Lines of Communication Well it Sounds like You two Have it All under Control You've Got my Full Support In any Way I can Provide Son Cart Blanche As they say Sky's the Limit Lo ha quedado al pie Ala ¿Y esa musiquita? Después de todo el juegazo De verdad que hace falta una relajación Si señor Podemos cerrarlo la verdad Podemos cerrarlo pero Creo que voy a dejarlo pasar hasta el final Tal cual Chicos Que me parece el juego A ver No es lo que me esperaba Vale Me comentaron en un principio Me dijeron Vete por este juego que te va a gustar Seguro Es de vaqueros También hay algún que otro vampiro Algún que otro bicho Al que matar obviamente Si no tendría ciencia ninguna Pero eso es todo lo que me dijeron No me dijeron más Con lo cual para mí ha sido una auténtica sorpresa En contarme un juego tan Gore Literalmente Gore Sin más Hay de todo No sé ni como YouTube no me sanciona por los vídeos No digo más En cuanto a la jugabilidad Me toca un poco la moral Porque los controles están variados ¿Vale? Siempre si os fijáis Siempre confundo a la hora de coger alguna cosa En lugar de darle espacio Que sea lo que hay que darle Le doy a la F Porque estoy acostumbrado a que en cualquier juego es la E, la F, la R Depende de lo que quieras hacer Se echa de menos un mapa en el que poder monitorizar lo que estamos haciendo Ver lo que vamos a hacer en un futuro Porque en ocasiones nos encontramos con que Hay diferentes bifurcaciones Y siempre pillamos una u otra Y hay lugares En los que la bifurcación Nos lleva a un lugar En el que tenemos que coger un cofre Y luego seguimos Pero en ocasiones es un camino recto Que no nos permite ir hacia atrás Con lo cual Nos estamos perdiendo cosas del juego Supongo que eso lo hacen a Dredd para que juguemos otra vez En plan de bueno No sé si ahora nos dejarán volver a empezar con todo Que sería lo ideal Pero lo suyo sería que Si nos dejan hacerlo Porque no es un mundo libre O sea que no tiene otra opción O termina el juego O nos dejan volver a empezar Si nos dejan empezar con todo Lo suyo sería intentar buscar las cosas que nos faltan Recordar los caminos que no hemos hecho Para volver otra vez a hacerlos Con la intención de Bueno, completar el juego Sacar los cofres que nos hemos dejado Que nos hemos dejado algún cofre Segurísimo Segurísimo Lo tengo muy claro Hay cosas que no he podido completar Me gustaría ver Que más cosas hay por ahí Pero sinceramente Hemos hecho el modo historia Hemos hecho el juego entero De lado a lado No hace falta volver a repetirlo Y menos aún con todas las armas Porque es lo mismo de antes Solo que Más fácil No tiene ninguna ciencia Esto por cierto Lo he jugado en modo normal No es en modo fácil Pero Hay que temblar ante el modo difícil Ojo al dato Es que hay que temblar ante el modo difícil Telita En cuanto a los bichos No está nada mal Muy ambientado Muy bien hecho todo Sinceramente me gusta mucho Y me flipa El hecho de que el juego tenga tanta conjugación Con el rojo y el negro No tiene casi verdes y azules Ninguno Yo no he visto casi verdes o azules Pero el rojo mola Como lo han implementado en el juego En cuanto a los escenarios Muy muy variados Laberínticos Pero muy muy lineales Te permiten muy poca jugabilidad Supongo que el juego está hecho para que vayas De la A a la Z Y ya está No tienes capacidad de elección No tienes mundo abierto No tienes más que seguir Seguir y seguir Todos son combates Salvo los momentos En los que tienes que buscar Cosillas Información Tienes que ir completando En las interacciones Entre lo que es batalla y batalla Lo que hay en medio justamente Es un pequeño pasillo En el que descansas Y ves modo historia Y además si ves para coger algo de dinero Para coger algo de modo historia Para ir cambiando un poquillo de ambiente Y sobre todo para poder darle alguna idea Al autor Sobre cómo cambiar de un mapa a otro Que no pases de un campo a una casa Sin que haya una transición Está muy bien ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir del juego? Una dificultad bastante alta Sin duda alguna Creo que de todos los juegos que he jugado Es el que peor No, espérate Hay juegos a los que los he pasado Le he pasado mucho peor Lo he pasado mucho peor Con Outlast Sin más no recuerdo Que el monstruo final Tardé en pasármelo unos Unas dos horas Que no se me grabó Y tuve que volver a hacerlo Eso fue cuando tenía mi PC antiguo No este Sino el anterior incluso a este Y recuerdo Que en ese En ese juego Al final del todo Estuve un dos horas y pico No, una hora y pico Casi dos horas Luchando contra el boss final Se me jodió todo No pude grabarlo Tuve que volver a empezar Con lo cual Me vi obligado a hacer otra vez Pero como ya lo tenía más que mascado Porque me lo pasé A base de repetir Repetir y repetir Me lo hice en unos 40 minutos Con este no ha sido así Aunque nos han matado muchísimo al principio Pero luego ha ido todo de carrerilla Ha sido bastante curioso Nos han matado 3, 4 veces en el primer tramo Creo que nos han matado una vez En el segundo Una o dos veces en el segundo tramo Y en el tercer tramo Habrán sido otras dos veces más No obstante Ya os digo yo Que con las mejoras que nos ponen Las armas cada vez más tochas y tal Es más que suficiente Para poder pasarlo De hecho lo acabo de hacer Yo no tenía confianza de pasarlo Y ha sido así Lo hemos hecho Todo es cuestión De estudiar a los personajes Porque tienen unos movimientos Muy, pero que muy marcados Muy marcados Cuando hacen esto Es porque van a hacer esto Y luego esto Tienen una pauta muy concreta De 3 saltos y no sé qué O un salto y no sé qué Con lo cual se puede pillar Es pillar el truco A cada uno de los bichos De hecho es importante Que lo hagáis Porque con el tiempo No sé a qué cámara mirar Con el tiempo Os vais a encontrar Con que Os van a meter bichos combinados A lo mejor el boss De un nivel Es el amigo del boss De otro nivel Y de hecho Hemos comprobado Que hemos encontrado De vez en cuando Bichos combinados De que han sido boss En algún nivel Con lo cual Esto está bastante más que bien Chicos me gusta mucho el juego Lo he pasado muy bien Me ha hecho sufrir muchísimo Y además Debido Supongo que a los nervios Que hay que tener aquí Para poder meter los dedos Combinar y tal He sentido durante algunos días La necesidad de parar de jugar Lo digo porque Esto pasa a hacerlo de un tirón Es una barbaridad tremenda Supongo que alguien Lo habrá hecho Pero yo no He tenido que descansar En alguna ocasión Y de hecho Ya os digo yo Que hoy Esperaba terminarlo No sabía si iba a llegar al final No tenía ni idea Porque no me he hecho auto-spoiler Pero Tenía en cuenta Que tenía que luchar contra su padre Y supuse yo Que después de eso Que me queda Porque malos No va a haber más A menos que nos metan 3, 4, 5 malos más Antes de llegar al final Y al final Tenía muy claro Que iba a ser la niña esta Me ha sorprendido Que eso se convirtiera Y por cierto Ahora que recuerdo Cuando nos luchamos contra el Bruce Si mal no recuerdo Al final del todo Venía un bicho gigantesco Con algo colgando de la cabeza Que nos pegó un puñetazo Creo que era este Luego lo miraré En la edición Lo miraré en el vídeo Pero creo que era este bicho O sea que era Felicity transformada Y luego se volvió otra vez A convertir en niña Vale No está mal Chicos En si el juego me ha encantado Muchísimo Me ha gustado bastante ¿Lo volver a jugar? No Ya me lo he pasado Hay juegos que me apetecen Y otros que no Este ya me lo he pasado Y sinceramente No me apetece volver a jugarlo Me siento contento y feliz De haberlo acabado Pero me siento también muy feliz Por haberlo acabado Con lo cual No lo repetiría Y nada más Creo que voy a parar de hablar aquí Y ya está Voy por cierto A por un poco más de café ¿Vale? Quiero ver que ocurre después de esto Así que os lo dejo Y vengo A ver Vale Pues ¿Cómo podéis ver? Me pone Empezar nueva partida Obviamente Supongo que esto tendrá Vamos a empezarla Solamente para ver Qué es lo que tiene Porque quiero saberlo ¿Vale? A ver Omitimos la cinemática Las conocemos Sí Mirad Empiezo con todo Absolutamente todo Ya nada más Uy Que susto me ha dado Ya nada más empezar Recuerdo que me dejé algo Pasa, pasa Ahí abajo me dejé algo Vamos a ver Qué tal es jugar Con todos los tactos Desde el principio Chicos Estamos en un modo normal Así que no va a ser Nada difícil ¿Vale? Aparte tenemos ya la experiencia Venga que tú puedes Chicos He seguido avanzando Solo porque tengo curiosidad Por ver qué tan fuerte es Ahora mismo No he bajado de nivel Está exactamente igual A ver qué tan fuerte Está ahora mismo El primer boss ¿Vale? A ver qué nos encontramos Es mera curiosidad Simplemente quiero saber Qué tan bueno es ahora Ahí estamos Vale Bueno pues Ahora de la verdad Chicos A ver qué tal Se me da enfrentarme A este boss Es el primero del juego ¿Vale? Tiene que ser fácil Vamos a pasar directamente Esto y Al enfrentamiento Bueno de hecho Nos enfrentamos a tres Como este En el final del juego Patio entero Ojito que me está tirando algo Ah que tengo Vale Dame el uno Solo está él Así que no es ningún Tipo de problema Matarlo Toma Eso ya Además no me ataca Mientras lo estoy usando ¿Veis? Y si tuviese además La protección Sería muchísimo mejor Obviamente Ya hemos terminado ¿Veis? A ver Tú Fuérdate Terminado ¿Veis lo que os digo? Yo digo lo mismo Saltamos esto No tiene ninguna ciencia Ningún sentido Y nos vamos a la parte De cálico No esta es la primera parte Ah bueno si Espérate Ahora es como digamos No es cálico Es la parte en la que nos Conocemos a nuestro padre Vemos lo que tenemos por aquí Que es lo que tenemos que hacer Es el principio Bueno Aquí lo vamos a dejar Obviamente no voy a continuar Así que Chicas chicos Terminamos el juego Definitivamente Lo acabamos aquí Espero que os guste Como me gusta A mi ya sabéis Que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto No se me olvide Recordad que hago directos En Twitch Todos los días Además si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dale a like Compartid Y todo eso Para que no funcione Chao No se me ¡Gracias por ver!